¿Qué onda? ¿Qué onda raza? Somos compa de la banda Imperio Sinaloense y nos encontramos aquí en la tienda de mi compa Dani, pantalones, perros, camisas, perfumes y todo a muy buen precio, ¿no compa Dani? Así es Oscar, gracias por apoyar al primo aquí de la banda Imperio, por estar así con el primo y gracias a toda la clica que visita al primo aquí al cenazo y un saludo también para todos los amigos del primito y arre con la que barre Oscar. Es todo compa, ahí le voy pa'l primito y todos sus compas, esto se llama la familia michoacana, el diablo de Culiacán. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! La familia michoacana tiene su fama y él, los compas son muy valientes y tienen agar ya saben responder. Si miran las cabanas junto a Pascina, me voy a estar en el poro, los compas son muy valientes y no hay cosas. Hay sonríes de que sal, con pechera y con más azúcar, la vida sabe a mi par, con armas, altos, palinares y cuernos de chumbo y también las bombas saben detunar. No sé cómo escaparlo, es lo que les voy a tomar. En la huelga de mi casa, se apareció Satanás Me dijo, estás pegado, pero ahora te van a matar Todo esta pieza con boca, a los pies empaquetados Me quedaron las heridas, me quedaron está rodeados Estoy con las manos, y no serás balancado Al momento al venirme, no me voy a llegar Medio contente y confiando, y sé que es de Juliaca Me entregaré a mi vida, pero tienes que firmar En la huelga de mi casa, el andaba en el ruido Diabes, tus calles y gotas, un piso la se repitó Y las manchas eran rojas, un diamante se atrapó De Juliaca, en Sinaloa Gracias a la mano de Imperio por apoyar al Primo Ahí estamos, y ya saben, aquí con el Primo, todo perro Así que muchas gracias a todas las razas que miran estos videos Y aquí estamos al 100 con el compa Dani Imperio Gracias a todos Gracias a todos